Sonríe un poco. Estoy agotada, no puedo sonreír más. Ya casi estamos. Vale. Se acabó. ¿Ya está? ¿No hay que repetir ninguna? No, está bien así. Mira quién ha venido. Parece hipnotizado. Cierto. Cierto. Está enamorado. Viene al final de cada sesión. Espero que lo valores, ya no quedan hombres así. Quiero pasarlas todas al ordenador. Vale.